Hola mis amores, como están? Espero que estén sumamente bien todas. El día de hoy les traigo un video sumamente interesante. Hoy vamos a estar preparando un shampoo de semilla de aguacate. Este shampoo es super bueno para su pelo mis amores. Yo lo estoy preparando hoy porque mañana si Dios quiere me voy a lavar mi pelo para comenzar mi reto con el aceite de cúmcuma. Si Dios quiere el lunes voy a comenzar con mi reto del aceite de cúmcuma, por eso me voy a lavar si Dios quiere el pelo mañana. Y dije bueno pues déjame hacer un shampoo de semilla de aguacate, grabárselo a la chica, mostrárselo para que así que también puedan preparar pues su shampoo de semilla de aguacate. Y aprovechen el tiempo pues del aguacate que hay tanto ahora mismo en nuestro país y así no desperdicen las semillas. Bueno mis amores, pues sin más preámbulo vamos a la intro y luego al video. Bueno mis amores, aquí vamos a estar utilizando una taza de agua de botellón, cuatro semillas de aguacate y una taza y media de shampoo de su preferencia, del que usted tenga a mano, no importa cuál sea el tipo. Bueno mis amores, ahora voy a proceder a guayar nuestra semilla de aguacate. Yo la voy a guayar en mi guayito de cuatro caras y la voy a guayar pues de un ladito que es un poquito más ancho del guayo que es normal. Así se hace más fácil pues guayar la semilla. Usted puede guayarla del lado que usted guste, no hay problema con esto. Un dato muy importante chicas, yo estoy guayando cuatro semillas de aguacate porque tengo una taza y media de shampoo. Pero si usted va a preparar más de esta cantidad, pues debería usar más de cuatro semillas de aguacate. Es lo normal, mayor cantidad de shampoo, mayor cantidad de semillas de aguacate y también mayor cantidad de agua. Si va a utilizar tres tazas de shampoo, tiene que utilizar dos tazas de agua y alrededor de ocho semillas de aguacate. Si se pueden dar cuenta chicas, las semillas de aguacate están peladas. Antes de usted guayar su semilla de aguacate, usted tiene que pelarla, quitarle toda la cáscara para que así sea mucho más fácil y mejor guayar pues su semilla de aguacate. Bueno chicas, ya terminamos de guayar nuestra semilla de aguacate, la vamos a echar en nuestro panlerito y le vamos a estar echando nuestra taza de agua y vamos a colocarla pues al fuego, vamos a la estufa ahora. Tiene que dejar que su semilla de aguacate esté hirviendo alrededor de 20 a 40 minutos y luego de esto usted la apaga, la cuela, la deja enfriar y luego entonces la va a mezclar con el shampoo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno chicas, ya nuestra agua de semilla de aguacate está fría, yo la puse en la nevera para que se enfríe más rápido. Ahora la vamos a mezclar muy bien con nuestro shampoo, muévala súper bien hasta que se mezcle por completo. Bueno chicas, por aquí le voy a estar dejando algunos de los beneficios de la semilla de aguacate para nuestro pelo, así pues va a saber que también nos va a ir pues con este shampoo de semilla de aguacate. Bueno mis amores, espero que les haya encantado el video del día de hoy y puedan preparar pues su shampoo de semilla de aguacate que es sumamente fácil de preparar y su pelo se lo va a agradecer. Si ustedes no han preparado todavía su aceite de jengibre y su aceite de cúmcuma, por favor mis amores prepárenlo que este aceite es sumamente bueno para su pelo. También recuerden preparar el atomizador, perdón, el atomizador que estuvimos preparando que también se los recomiendo para su pelo mis amores. Bueno mis amores, y si tú llegaste hasta aquí y no te has suscrito a mi canal, te recomiendo de que te suscribas, activa la campanita, dale a todo. Así cuando yo suba otro video, YouTube te manda la notificación y lo podrás ver. Nos vamos a ver para un próximo video chicas, bye bye. Chau.